Muestreo por conglomerados en estadística, principios y aplicaciones. El muestreo por conglomerados es una técnica fundamental en la metodología estadística que facilita la selección de muestras representativas de poblaciones extensas de manera eficiente. En lugar de seleccionar individuos individuales, este método agrupa la población en conglomerados o grupos y selecciona algunos de estos conglomerados para la muestra. Esta estrategia es especialmente útil cuando la población de interés es extensa y dispersa geográficamente. Principios básicos del muestreo por conglomerados. El proceso comienza dividiendo la población en grupos más pequeños y más manejables llamados conglomerados. Estos grupos deben ser internamente homogéneos en términos de las características que se están estudiando, pero pueden ser heterogéneos entre sí. Por ejemplo, si estamos estudiando la calidad educativa en un país, podríamos dividirlo en estados o provincias como conglomerados. Una vez que los conglomerados están definidos, se selecciona una muestra de estos grupos utilizando técnicas de muestreo aleatorio. Este enfoque reduce significativamente el costo y la carga logística asociada con la recolección de datos, ya que permite evitar la necesidad de enumerar y seleccionar directamente a todos los individuos de la población. Además, el muestreo por conglomerados puede ofrecer una mayor precisión en comparación con otros métodos cuando los conglomerados son representativos de la población. Aplicaciones prácticas. El muestreo por conglomerados se utiliza en una variedad de contextos, desde encuestas nacionales hasta estudios de mercado y evaluaciones educativas. En estudios de opinión pública, por ejemplo, se puede seleccionar primero un número determinado de ciudades o áreas geográficas como conglomerados y luego realizar encuestas dentro de cada una. Esto proporciona resultados que se consideran representativos de la población general sin necesidad de encuestar a cada individuo. En investigaciones de mercado, las empresas pueden dividir los consumidores en grupos demográficos o geográficos y luego seleccionar muestras de estos grupos para evaluar la aceptación de un producto o servicio nuevo. Del mismo modo, en la investigación educativa, los sistemas escolares o las regiones geográficas pueden ser tratados como conglomerados para evaluar políticas o intervenciones educativas. Consideraciones importantes. Es crucial que los conglomerados sean seleccionados de manera aleatoria para garantizar la validez de los resultados. Además, los tamaños de los conglomerados deben ser lo suficientemente grandes como para representar la diversidad dentro de la población pero no tan grandes como para perder la eficiencia del muestreo. La selección inadecuada de conglomerados o un tamaño de muestra insuficiente puede llevar a conclusiones sesgadas o poco fiables. Conclusiones. En resumen, el muestreo por conglomerados es una herramienta poderosa y eficiente en la investigación estadística. Permite obtener muestras representativas de poblaciones extensas de manera económica y práctica, facilitando el análisis y la interpretación de datos a gran escala. ¡Gracias por ver el video!